El día 7 de agosto Que día tan señalado Mataron tres de guerrero Los rinches del otro lado Salieron de este guerrero Con tequila y alisado El rumbo que ellos llevaban Era San Diego Mentado Llegaron al río bravo Se pusieron a pensar El bueno invitar a Leandro Porque somos dos nomás Le echaron invidia a Leandro Leandro les dice que no Miren que yo estoy enfermo Así no quisiera ir yo Después de tanto insistirle Leandro les acompañó Y el ano más de Miranda Fue el primero que murió Tumban el caballo a Leandro Ya él leía en un brazo Ya no les podía hacer fuego Tenía varios balazos Les tiraron a un tiempo Lo hubieran de haber sabido Cayó Jerónimo muerto Silvano muy mal herido Les preguntan por su nombre También por su dirección Me llamo Silvano Gracia Soy de China Nuevo León Silvano Gracia decía Ya no me estén molestando Máteme rinches cobardes Ya no me estén preguntando El capitán de los rinches A Silvano se acercó Y en unos cuantos segundos Silvano Gracia murió Ya con esta y me despido En mi caballo ligero Mataron tres gallos finos Y un pueblito de guerreros ¡Gracias! Gracias. Gracias.